17-58, 59-55 Taylor con la marca de furtado La finta se lo logra quitar el lanzamiento En defensa, un ataque Es Taylor el que tiene Va a ser el ganchito La recupera Taylor nuevamente Lanzamiento de dos Así va del equipo griego Dos minutos doce por jugar Taylor penetra al aro y está La marca de Brown Ahí está Taylor Taylor hace la pinta Quiere buscar su zona dos puntos Tomas Fabián Arce Para Taylor Taylor penetra la pintura Y logra la cara ¡Gracias! ¡Gracias!